En México existen normas para el manejo de plaguicidas en el campo, sin embargo, no hay manera de que las autoridades puedan comprobar qué se están siguiendo, por lo que es común que jornaleros presenten intoxicaciones, situación que también afecta a los consumidores ya que los alimentos quedan residuos de los químicos utilizados. Y no sabemos qué concentraciones tengamos en nuestros organismos, si estas ya están al límite o estamos muy cerca del límite o ya inclusive rebasamos los límites permisibles de los plaguicidas que podemos nosotros soportar sin que se manifieste. Lo ideal es saber cuánto en verdad se está consumiendo en los alimentos, haciendo un amplio estudio a cada alimento para poder dimensionar la cantidad de plaguicidas a la que nos exponemos diariamente. Lo que serviría para conocer el tipo de enfermedades que podríamos desarrollar en un futuro. A las autoridades les corresponde aportar el recurso, obviamente, y a los expertos como su servidor les corresponde diseñar el protocolo. La coordinación por parte de las autoridades y expertos en el tema es fundamental, sin embargo, en el caso de Michoacán solo hay tres toxicólogos, esto dificulta crear una estrategia de acción que beneficie a los ciudadanos. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Avalos.